Un grupo de comerciantes organizaron en Huigalpa las noches de compra para atender a aquellos trabajadores que después de su jornada buscan lo que necesitan en esta temporada decembrina. Esta tienda es una tienda de regalería, el detalle que necesitas para cualquier ocasión, entonces se ha estado vendiendo bastantes regalitos, joyería, perfumería, adornos. Es una manera de dar a conocer mi negocio, de atraer a aquel cliente que no me conoce. Principalmente compran maquillaje, pero igual como tenemos productos variados, también compran para cuidado del rostro, que es bastante importante porque el maquillaje no queda bien. En otros puntos de la ciudad comerciantes, por ejemplo, de verdura, resienten las bajas ventas y se la atribuyen a los incrementos en los precios de los productos perecedero. La gente hayan del dinerito, pero no les rinde porque la verdad es que todos los productos están caros. Y eso viene que no hagan ganancias también porque la verdad es que lo que invertí es una gran barbaridad y lo que te ganas es poquito. Para el economista independiente Rolando Meléndez Quintanilla, las bajas ventas que se registran en el comercio de Juigalpa se debe a la iliquidez de las familias. La ropa del segundo uso no pagaba impuestos, ahora pago impuestos. Tienes el problema que le queja a la población que es del de la energía, la energía te va a hacer subir el costo del agua. Y en total es una espiral impositiva que va afectando directamente a la población. Asimismo reconoce que por las calles de la ciudad se observa movimiento de personas, pero algunas de ellas solo salen a distraerse o a preguntar los precios. La gente puede andar caminando, puede andar paseando, porque la verdad la gente tiene que divertirse. Además, pues tiene que distraerse, si no nos vamos a volver locos todos. Esa es una realidad, como que es porque ya se cayó el mundo, sencillamente es porque estamos en un proceso de decreción económica de tal suerte que va a ir acentuándose en la medida en que no se generen empleos. De acuerdo a expertos, este año en Juigalpa el aguinaldo estatal no se sintió en el comercio local. Les informó Marmic Antonio Miranda y Bonilla. Gracias por ver el video.